Hola amigos, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos una vez más en un videoblog. En esta ocasión me acompaña la licenciada Gerardine Fuentes, ella es nutricionista clínica y pediátrica y nos está ayudando a despejar muchas dudas que tenemos respecto a la alimentación de nuestros hijos. Gracias Gerardine por aceptar nuestra invitación y recibirnos. Gracias a ustedes por tomar en cuenta un tema tan importante y por abordarlo de esta forma porque ayudamos mucho a que las personas puedan educarse, puedan alimentar mejor a sus niños y esto permite obviamente que gozemos de una mejor salud que es realmente lo que estamos buscando. Así que muchas gracias. Bueno, vamos a empezar haciendo una pregunta básica. Muchas veces Gerardine nos pasa que nosotros recepimos cierta cantidad de comida a nuestros niños y pensamos que si no se la comen toda pues no están, no sé bien. ¿Cuál es la cantidad óptima que un niño debe consumir en edad pre-colar, por ejemplo? Bueno, en esta edad es bien curioso porque, bueno, de hecho que desde pequeños, desde que los niños están recién nacidos, se habla de que tienen un mecanismo regulador de la alimentación, un mecanismo interno, ¿verdad? Entonces, en este aspecto, desde que los niños están bebés, nosotros empezamos a formar esa regulación, ¿verdad? Por ejemplo, si el niño llora y la mamá no identifica o no logra conectar, identificar que si tanto es porque quiere atención o porque está frustrado o porque se siente mal y entonces siempre incurre a dar alimentos, el niño nunca va a poder, ni la mamá tampoco, identificar cuándo es que el niño se siente saciado, cuándo es que realmente tiene hambre y esto sucede realmente incluso hasta las etapas pre-escolares. Entonces, desde que los niños están bebés, nosotros como padres tenemos que identificar estas señales en donde nuestros hijos nos hablan, de repente no con palabras, sino con acciones específicas, en donde cuándo podemos ver que nuestros hijos tienen hambre y cuándo no. Entonces, a partir de este mecanismo de regulación interna de lo que es la alimentación, tenemos que respetar y aprender a identificar los mecanismos de saciedad y de hambre, ¿verdad? Para poder lograr conectar y darle una alimentación acorde a lo que el niño necesita. Entonces, se habla de porciones, más también se habla de que es necesario que nosotros identifiquemos esto y en función a eso, entonces, tenemos nosotros como padres que confiar en cuando nuestros hijos nos dicen, me siento satisfecho y cuando me dicen, tengo hambre. De esta manera, entonces, lo que sucede es que de repente la mamá sirvió una cantidad de comida. Entonces, el niño de repente no se comió toda la comida que había servido en un plato. Entonces, sucede que la mamá vio que es la mitad de la comida porque el niño ya estaba satisfecho. Entonces, la mamá piensa, no se lo comió todo, quedó incompleta en la nutrición. Entonces, empieza a dar poquitos en poquitos durante el tiempo que va a llegar a la otra comida. Entonces, esto incurre en que el niño no va a llegar con suficiente hambre a la siguiente comida y entonces nuevamente estamos haciendo un círculo vicioso en el que estamos dando poquitos alimentos, no estamos nutriendo. Sin embargo, el niño llega nuevamente al tiempo principal sin tener apetito. Entonces, es muy importante respetar cuando un niño dice, me siento satisfecho o tengo hambre y no incurrir en estos poquitos, digamos, a lo largo del día. Ahora, ¿cuánto entonces podríamos decir que es lo que un niño debería consumir, por ejemplo? Bueno, la leche, bueno, son seis grupos de alimentos, ¿verdad? La leche siempre va a estar como dentro de su crecimiento y lo ideal sería que consumiera una o dos porciones al día, ¿verdad? En cuanto a fruta se refieren, pueden ser unas dos diarias. En cuanto a vegetales, puede ser igual a unas dos porciones a tres porciones diarias. En cuanto a carbohidratos, por ejemplo, tortilla, arroz, todo tipo de carbohidratos pueden incurrir entre cuatro a cinco porciones diarias, ¿verdad? Y en cuanto a grasitas, podríamos estar hablando igual, unas cinco porciones, proteínas igual, cuatro o cinco porciones. Ahora, ¿qué son porciones? Entonces, porque ustedes me dirán, sí, pero ¿qué porciones está hablando? Ajá, exactamente. Entonces, las porciones siempre son las mismas realmente en cuanto a adultos o a niños. Sin embargo, uno en cuanto a los planes de alimentación se refiere, uno parte de esas porciones de adultos, digamos, si a un adulto la porción es media taza, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso del niño puede ser un cuarto de taza, ¿verdad? Entonces, realmente lo más importante acá no es que entramos como en las porciones, sino que yo siempre hago énfasis en respetar los mecanismos de regulación de apetito y saciedad. Eso es muy importante para que el niño haga buena relación con la comida y de esta manera entonces no inculamos en exceso o en sobrealimentación o por el contrario en la subalimentación. Muchas veces, yo ahora que nos encontramos que viene la abuelita y dice, ay, este niño está bien nutrido, que tiene los cachepitos rosaditos. ¿Cómo saber si realmente el niño está siendo bien nutrido? Bueno, algo más importante es determinar el tipo de energía que el niño tiene, ¿verdad? O sea, eso es como lo principal que tomamos en cuenta para saber si un niño está bien alimentado o no está bien alimentado. Un niño que no recibe una alimentación correcta, por ejemplo, es un niño que tiene muy bajo rendimiento escolar, que se duerme a la escuela, que pasa durmiendo todo el día, no tiene energía para jugar. ¿Cómo se llama? Que son niños muy energéticos. Incluso yo he encontrado niños y hay ya parámetros científicos en cuanto a esto, que hay niños, por ejemplo, que tienen mucha energía y la mamá recibe que no come, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pasa picoteando todo el día, eso es suficiente para él. Lo hace comidas pequeñas, varias veces al día es suficiente para él. ¿Verdad? Entonces, lo más importante creo yo para determinar es que, número uno, tengamos como padres la responsabilidad de llevar a nuestros hijos un control con el pediatra, pero eso es un momento necesario porque de ahí parte realmente que nuestros hijos tengan una adecuada nutrición también y una adecuada salud. Y por otro lado, pues siempre estar pendientes del tipo de actividad que nuestros hijos realizan para poder determinar, ¿verdad? De esta manera, si hay un problema de malnutrición o desnutrición, que generalmente se asocia, por ejemplo, a anemia, ¿verdad? Que es lo primordial, como es lo primero que uno identifica. Y pues esto también tiene relación con respecto a la falta de, ¿cómo se llama? De energía a lo largo del día y pocas actividades que se realicen y todo lo que mencionamos anteriormente. Gerardy, ¿los niños pueden llevar una dieta vegetariana? Claro que sí. Pueden llevar una dieta vegetariana completamente, ¿verdad? Sin ningún problema. A veces hay un poquito de problema más que todo con las dietas veganas, por ejemplo, porque hay dietas vegetarianas que incluyen huevo, que incluyen productos derivados de la leche, por ejemplo, en una dieta ya vegana como tal, que donde se restringen todos los grupos de alimentos de origen animal, ¿verdad? Entonces acá hay más restricciones y con más razón tiene que ser supervisada por un profesional, ¿verdad? Precisamente para poder garantizar que las cantidades que se están consumiendo son las apropiadas para poder lograr un adecuado crecimiento. Principalmente por este punto, porque los niños no son como nosotros ya adultos que no nos encontramos en desarrollo, ¿verdad? Entonces cuando hay restricciones alimentarias, por ejemplo, sucede también con los niños que presentan alergias alimentarias bien complicadas o una alimentación muy restringida por este tipo de problema, entonces necesitan una orientación también en cuanto a cantidad, en cuanto a tipo de distribución de alimento para poder garantizar que ese crecimiento no va a ser afectado, ¿verdad? Y en el caso contrario, ¿qué hacer con los niños que no quieren comer frutas y verduras? ¿Cómo incentivarlos a que pongan? Bueno, esto es bien interesante porque la mayoría de los niños tienen este problema. Y de hecho que muchas mamás con las que he tenido como pacientes, de su siglo, lo que manifiestan es que al inicio comían todo lo que estaban, las frutas, más en la medida en la que fueron creciendo, estos alimentos se empezaron a dejar de lado o a obitir o que el niño dijo no me gusta. Aquí implican varios parámetros. Recordemos que de cierta edad, por ejemplo, a partir de los tres años o antes de los tres años, el niño come lo que no ofrece, ¿verdad? Ya a partir de los tres años en adelante, los niños tienen un poquito más de autonomía y la mayoría incluso ya entran dentro de un centro de educación, por ejemplo, y están acompañados por sus compañeros, ¿verdad? Y pues este ambiente puede hacer que un compañerito dice, es que a mí me gusta la zona hoy, entonces el niño también dice, a mí me gusta la zona hoy. Personalmente, bueno, yo tengo un niño de 5 años y personalmente me pasó también, ¿verdad? Entonces, en este caso, yo lo que le recomiendo a los papás es, número uno, no obligar al niño a comer, ¿verdad? Número dos, es que de una forma positiva, porque en mi caso yo le expliqué a mi hijo por qué era necesario consumir una fruta que él no había probado, por ejemplo, en este caso la papaya, ¿verdad? Que fue un poco difícil poder decirle al comer este pedazo de papaya. Entonces, empecé a explicarle que la papaya es una fruta necesaria para su crecimiento, ¿verdad? Y de repente no fue como, te la tomé y ya, sino que poco a poco la fui incluyendo dentro de platos de comida, como para que él se diera cuenta que realmente no sabía tan feo como él pensaba, ¿verdad? Entonces, siempre va a haber alguna fruta que al niño le gusta, ¿verdad? Alguna, igual que en el caso de la verdura. Alguna verdura le gusta. Puede ser que le guste solo la zanahoria, o puede ser que le guste solo el tomate. Entonces, la recomendación inicial es que cuando el niño empiece a decir, no quiero pero nosotros como padres no tenemos que ceder a ello, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros somos los que orientamos a nuestros hijos de qué es lo que tienen que comer y cómo lo tienen que comer para poder crecer correctamente. Entonces, número uno, si un niño dice, no quiero comer esto, no mi amor, vamos a intentarlo comer de otra manera porque esto es necesario para su crecimiento. O sea, la opción no es quitarlo de la alimentación porque esto es el error que cometen muchos padres. Mi hijo dice, no quiero y ok, ya no se lo vuelvo a dar, ¿verdad? Entonces, continuar ofreciéndolo en diferentes preparaciones y acompañado de un vegetal o una fruta que sí le guste, en la medida en la que, porque esta es otra situación que he visto, que de repente no le gusta al niño comer verduras, pero las dan dos o tres veces por semana o los familiares hacen ensaladas dos o tres veces por semana. Cuando la recomendación es que les consuman todos los días, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo puedo pretender que a mi hijo le gusten las frutas y las verduras si yo no como frutas y verduras todos los días? Entonces, la recomendación sería esa, ¿verdad? Que nosotros como adultos demos el ejemplo también de que ellos tienen que comer estos alimentos todos los días y lo otro es intentar de diferentes formas, diferentes preparaciones. Puede ser que no la admitan en una fruta sola, pero la admitan en un licuado con leche, por ejemplo, ¿verdad? O una malteadita de fruta, ¿verdad? Entonces, hay que buscar opciones. La opción no es decir, no se la voy a volver a dar, ¿verdad? Sino buscar de qué otra forma yo lo puedo incluir en la alimentación. En el caso cuando ya entran a la escuela, viene que ya quieren comer solo papitas fritas, ¿cómo hacer para cambiar este hábito? Las meriendas son parte de la alimentación completa del día, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos los nutrientes que un niño necesita a lo largo del día no se los puedo incorporar sobre tres comidas. Entonces, las meriendas son parte de los tiempos de comida que nuestros hijos van a hacer para poder tener un desarrollo correcto. Recordar que las meriendas no van a sustituir un tiempo de comida principal, que esto es otro problema que lo veo muy seguido, que la merienda entonces la damos porque el niño no desayuna previo a salir de la casa, ¿verdad? Entonces, no es correcto que yo la merienda la dé porque no doy el desayuno. Lo ideal es que el niño desayune, hacer el hábito del desayuno y luego entonces enviar una merienda pequeña. ¿Por qué? Porque número uno, por ejemplo, el recreo, los niños no tienen suficiente tiempo para comerse todos los alimentos que uno puede mandar, por ejemplo, que se pudo haber comido en un desayuno. Y por otro lado, también, no tienen interés en comer, así de sencillo. Y menos si los alimentos no le interesan tampoco, ¿verdad? O sea, no le gustan, no le generan interés. Entonces, las meriendas tienen que ser cosas pequeñas, cosas fáciles de comer y obviamente, pues, a veces queda más sencillo mandar algo comercial, ¿verdad? O darle dinero al niño para que come. Estos son dos errores garrafales. ¿Por qué? Porque las meriendas son momentos donde nosotros podemos aprovechar de que yo coma fruta, ¿verdad? Este, entonces, nosotros como padres entendiendo esto, nuevamente repito, somos los responsables de lo que nuestros hijos comen. O sea, podemos darle opciones al niño, pero las opciones van a ser dentro de mis opciones como adulto, ¿verdad? Entonces, de esta manera, pues, el niño se va a encasillar. Siempre va a sentirse autónomo porque va a decidir qué va a comer. Más sin embargo, yo estoy como adulto ofreciendo las opciones de lo que este niño puede comer. O sea, no es que le voy a decir, ¿qué quieres de comer? No, sino, mira, hijo, tengo estas frutas. ¿Cuál de ellas quieres llevar mañana? No, tácitamente le estoy ordenando que va a comer frutas. Pero le estoy dando la opción a él de sentirse importante en la elección de sus alimentos siempre dentro de mis opciones. ¿Qué pasa cuando los niños ya están en escuela y ya empiezan a practicar el deporte, ya necesitan recuperar esas energías? ¿Es saludable darle a un niño una barra o una bebida energética? No es necesario, totalmente. Yo, por lo menos, todo lo que tengo, tengo cuatro años de experiencia en el área pediátrica como nutricionista y en todo ese tiempo he tenido niños deportistas incluso y con la alimentación, con una alimentación suficiente, ellos no van a obtener todos los nutrientes. Recordemos también que este tipo de bebidas, por ejemplo, pueden estar cargadas de proteínas, pueden estar cargadas de cafeína, pueden estar cargadas de azúcar incluso, que no son parte de una alimentación necesaria para ellos y los estamos brindando sin necesidad y estamos incurriendo en un problema. ¿Por qué? Porque la cafeña es un estimulante, por ejemplo, porque las barras energéticas obviamente no son apropiadas para esta edad, no se necesitan y es muy importante tomar en cuenta también que cualquier ser humano a cualquier edad, si nosotros sobrepasamos las cantidades, por ejemplo, de proteína, estamos incurriendo en un proceso peligroso porque nuestros niños se van a sobrecargar, ¿verdad? Entonces, en niños, por ejemplo, que realizan mucho deporte, no es necesario recurrir a eso siempre que garanticemos que sus tiempos de comida estén siendo suficientes. De todos los grupos alimenticios, ¿de cuál es el que más el niño debe consumir? Yo creo que todos, ¿verdad? No es como que hay un alimento específicamente que yo diga, bueno, has tenido ni siquiera las frutas, ¿verdad? O sea, siempre la alimentación debe ser cumplir con ciertas características, debe ser balanceada, debe ser variada, eso quiere decir que incluye a todos los alimentos, debe ser suficiente que el niño se sienta satisfecho cada vez que coma, se sienta saciado, ¿por qué? Porque un niño por mucho sobrepeso que tenga nunca debe sentir hambre, ¿verdad? O sea, no debe sentirse insatisfecho con la comida que come, incluso, lo vuelvo a mencionar, siquiera un niño con sobrepeso, con problema de peso, tiene por qué sentirse con hambre a lo largo del día, ¿verdad? Entonces, la alimentación debe ser completa, o sea, que debe cubrir todos los requerimientos nutricionales para garantizar ese crecimiento. Entonces, para mí, todos los alimentos son necesarios, no podemos omitir ninguno de ellos, ni las grasas, ni los carbohidratos, porque son, cumplen ciertas funciones a nivel del crecimiento y desarrollo, y que si se omite alguno de ellos, podemos entonces generar problemas. Gerardín, ¿podría brindarnos una idea de un menú ideal, por decirlo así, para los tiempos de comida que el niño requiere? Bueno, nosotros trabajamos con base en ciertas características de alimentos, ¿verdad? Entonces, tenemos tres, yo mencioné anteriormente que los grupos de alimentos son siete grupos, ¿verdad? Seis o siete, dependiendo de algunos criterios. Mencioné que eran vegetales, frutas, carbohidratos, grasas, lácteos y proteínas. Son seis y algunos ponen la leguminosa por aparte, que son todo tipo de frijoles, ¿verdad? Este, en ese marco de siete alimentos, nosotros los podemos categorizar en tres grupos principales, que son los alimentos energéticos, que incluyen las grasas, incluyen los carbohidratos, porque son los que mayor cantidad de energía nos proveen, o los que nuestro cuerpo utiliza como fuente de energía. Luego de eso tenemos los alimentos constructores, que aquí podemos incluir lo que son los lácteos y podemos incluir también los productos de origen animal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son ricos en proteína y nos ayudan a construir nuestros tejidos, por eso se llaman constructores. Y luego tenemos los alimentos reguladores, que los alimentos reguladores podemos incluir lo que son las frutas y las verduras, porque estos nos ayudan a regular nuestro sistema intestinal, nuestro sistema cardiovascular, nuestro sistema inmunológico, ¿verdad? Entonces, estos tres grupos son necesarios que se incluyan siempre en todos los tiempos de comida. Entonces, por ejemplo, en un plato de comida, si distribuimos en estos tres grupos, bien podríamos incluir en un desayuno la fruta, ¿verdad? Podríamos incluir, por ejemplo, quesito o bebito, por ejemplo, para ese desayuno podríamos incluir tortillas, podemos incluir pancito tostado, panqueques, ¿verdad? Pero si yo solo doy los panqueques, por ejemplo, entonces estoy haciendo un completo ese desayuno, porque no le estoy colocando los otros alimentos que son importantes para este desarrollo, ¿verdad? Entonces, igualmente las meriendas deben tener los tres, estos tres grupos principales, los constructores, ¿verdad? Los productos de origen animal, los reguladores, que son las frutas y las verduras, y los energéticos, que son las grasas y los carbohidratos. Entonces, en esa imagen podemos ubicar los alimentos. Bueno, ya agradezco de verdad este tiempo. Tengo que decir que de verdad esta es como una cátedra para mí también, porque creo que este es un tema que día a día luchamos las mamás. Correcto. Es bien difícil que el niño acepte comer de todos estos grupos. Gracias. Y pues algo que uno trata siempre es de mantenerlos sanos, y una base para esto es que el niño mantenga una dieta saludable. De verdad, agradezco mucho su tiempo. Espero que tengamos una oportunidad nuevamente de poder hablar y profundizar más en este tema. A todos ustedes les recuerdo que compartan, que den like, que activen notificaciones, y los espero en un próximo video. Hasta luego. Chao.